Bienvenidos a un viaje único, donde la modernidad se encuentra con la tradición. Un viaje que te llevará a través de los vibrantes paisajes de Malasia y la fascinante belleza de Macao. Nuestro viaje comienza en la deslumbrante Kuala Lumpur, una ciudad que fusiona la arquitectura moderna con la rica herencia cultural de Malasia. Déjate maravillar por las majestuosas Torres Petronas y sumérgete en la esencia de esta magnífica ciudad. Continuamos nuestro viaje hacia la paradisiaca Isla de Lancagui, donde el tiempo parece detenerse entre playas de arena blanca y exuberantes paisajes tropicales. Disfruta de un relajante día bajo el sol o aventúrate en emocionantes actividades acuáticas. Nuestra próxima parada nos lleva a la vibrante ciudad de Alor Setar, en Malasia, donde se encuentra nuestra oficina principal y nuestra plantación de Ganoderma Lucidum de Gano Excel. Sumérgete en la energía de esta ciudad mientras exploras su rica historia y cultura. Nuestra aventura llega a su punto culminante, en la cautivadora Macao, una fusión única de culturas orientales y occidentales. Déjate llevar por la emoción de sus famosos casinos o sumérgete en la historia explorando su arquitectura colonial portuguesa. ¿Estás listo para sumergirte en la magia de estos destinos únicos? Únete a nosotros y descubre tu propio paraíso en Malasia y Macao 2024.